La mente de una chica puede ser su peor enemigo, pero que pasa cuando además esta chica se siente continuamente perseguida por un hombre, exactamente su hermano menor, de quien piensa que este está enamorado de ella. Mayako Konoe es la hija mayor de la familia Konoe, junto a ella vive su hermano menor Akira que ella considera que es un pervertido. Pero no es un pervertido común ya que este tiene la mayor perversión que alguien podría tener en este mundo. Según nuestra chica, ya que al parecer está obsesionado con Mayako a pesar de que ella es su hermana mayor. Todo comienza hace 10 años atrás cuando se encontraban en un parque jugando juntos, Akira le comentó alegremente que cuando crecieran se casaría con ella. Desde ese día Mayako no puede detenerle cierto rechazo ya que es inconcebible que alguien pueda tener esos pensamientos tan pervertidos desde la niñez. Pues desde ese día también no puede dejar de pensar en ello nuestra chica. De acuerdo al artículo 734 de la ley civil, aquellos relacionados por sangre por tres generaciones no pueden casarse. Mayako lo investigó para estar totalmente segura de que es ilegal que dos personas de la misma sangre estén juntas. Uno pensaría que es para tener una defensa en caso de que Akira se pase de la raya verdad. Pues no, la realidad no es nada más y nada menos que ella. También está más o menos enamorado de su hermano, solo que intenta ser una persona responsable. Por lo que cree que es su deber no rendirse ante el deseo y continuar en el camino correcto por el bien de ambos. Sin embargo no es tan fácil para ella pues su mente está repleta de pensamientos intrusivos y cosas raras. Donde cada palabra de Akira tiene un mensaje oculto para presionarla y acabar convenciéndola de que se casen. Pero lo que nosotros sabemos desde arriba básicamente es que nuestro prota o nuestro chico no está ni lo más mínimo enamorado de ella. Sino que simplemente es amable más que su hermana si hace ideas en la cabeza. Cuestión un día mientras Moyako hace las tareas del hogar le pregunta a Akira si desea comer. Ese día él afirma que está bien con cualquier cosa. Moyako se enfada al notar que la manera en la que se comunica con ella es de total informalidad. Cuando en realidad se está dirigiendo a su hermana mayor por lo que debería tratarla de otra manera. Eso solo hace pensar que la trata como trataría a su esposa entre comillas. Para que todos en la calle piensen de que son esposos y ella tenga que cumplir una pena de encarcelamiento. Entonces le declara la guerra internamente porque utiliza una palabra que también significa arroz. Y Akira solo interpreta que comerán arroz. Luego de cocinar ambos se sientan en la mesa a comer. Y Akira halaga amistosamente el arroz de Moyako. Pero la muchacha en un principio agradece el elogio pero luego los pensamientos raros ganan la batalla. Y comienza a pensar que lo que realmente quería expresar nuestro chico era que había cocinado solo para él como hacen las esposas. Por lo que en cierta medida se trataba de una propuesta de matrimonio según la chica loca. Moyako se enfada y le grita que es un pervertido por declararse a media mañana. Akira no comprende nada de lo que está sucediendo. Para él solo se trataba de un poco de arroz o un poco de agradecimiento. Y ya al otro día ambos hermanos se encuentran en la preparatoria. Moyako en segundo año. Akira en primero es decir que no comparte en clase. Pero a pesar de ello Moyako no puede dejar de pensar en que la agota tener que vivir con alguien que está obsesionado con ella. Que básicamente si sabemos no es verdad. Su amiga Kazumi que la conoce desde la infancia sabe que Moyako es un tanto imaginativa. Entonces le dice que está cansada de escuchar sus quejas y deja en claro que ella no cree que Akira esté obsesionado con ella. Para probar su punto Moyako explica que en esa misma mañana Akira se levantó de la cama medio dormido. Y mientras estaba preparando para ir a la preparatoria intentó utilizar el cepillo de dientes de ella. A pesar de que Moyako está convencida de que es por pura obsesión. Kazumi le hace entender de que seguramente solo se debe a una confusión ya que el chico podría haber estado soñeliento. En vez de comprender la explicación lógica que su amiga presenta. Los pensamientos intrusivos regresan nuevamente a la mente de Moyako. Con esa defensa hacia Akira Moyako cree que Kazumi está también bajo las garras de nuestro chico. Y claro la conoce desde su infancia así que también sería una pareja ideal para él. Siguiendo esta lógica su amiga en realidad la considera un obstáculo para su relación con Akira. Y por eso intenta convencerla de que el muchacho no está obsesionado con su hermana. Básicamente todo es una idea dentro de la cabeza de nuestra chica. Los pensamientos escalan cada vez más rápido. Y Moyako acaba incluyendo que el plan principal de Akira es controlar a la gente a su alrededor. Para dejarla completamente sola y vulnerable y aprovecharse de ella. Haciendo que no le quede otra opción de rendirse ante él. Moyako está en una guerra en su mente y pues está perdiendo. Ese mismo día Kazumi invita a Akira para almorzar junto a ellas en el parque de la preparatoria. Los tres se encuentran comiendo sus respectivos almuerzos cuando dos chicas pasan junto al grupo. Y observan a Akira y se sonrojan y ríen y se marchan. Y adivinen si esto desata pensamientos intrusivos en Moyako. Igual en este caso no la culpo si las dos chicas me miran y se ríen también empezaría a pensar lo peor. En fin Moyako comienza a mirar a su alrededor. Y comienza a tener la sensación de que todos los estudiantes incluso los que están dentro de los edificios los están mirando. Para ella al ver que un chico menor está junto a dos chicas más grandes. Todos los estudiantes piensan que es una suerte de gigolo de Don Juan. O sea el chico es un Romeo. Esto es culpa de Kazumi por invitarlo pero Kazumi es su mejor amiga seguro solo está bajo las órdenes. Y los encantos de Akira esto es lo que piensa nuestra chica con su mente perversa. Aún así en su mente estuvo creando tantos escenarios catastróficos que Moyako olvidó comer y la hora del almuerzo se termina. Sin embargo cuando está a punto de abrir su lonchera cae en la cuenta de que tiene el mismo almuerzo que Akira. Digamos al fin y al cabo son familia y ella preparó la comida pero aún así está loca. Piensa cosas tontas con su hermano. Pero el resto de los estudiantes no sabe de que son hermanos por cierto. Por lo que si se observan que ambos tienen la misma comida pensarán que son una pareja amorosa definitivamente. Todo esto lo planeó Akira para dejarla en evidencia frente al resto de los estudiantes. Kazumi y Akira comienzan a sentir una mala vibra proveniente de Moyako. Cada vez que ella comienza a sobrepensar las cosas pero no saben de qué hacer al respecto. Nuestra chica bueno sigue creyendo de que su hermano quiere casarse a la fuerza con ella. Y pues sin ver otra escapatoria Moyako acaba comiendo su almuerzo de un solo bocado. Para que nadie se entere de que esta llevó la misma comida que Akira. Ese día como algo fuera de lo normal ambos hermanos deciden volver a casa juntos. Sin embargo a Akira le da vergüenza volver caminando junto a ella. Por lo que ambos llegan al acuerdo de que él irá caminando de cierta distancia de ella. En un principio Moyako se encuentra alegre de volver juntos. Pero luego llega a la conclusión de que a pesar de que ella se ofreció a volver juntos. Él solo aceptó para ir detrás de ella y observar su falda mientras camina. Todo esto se lo imagina nuestra chica loco. Al comprender el plan secreto y malvado supuestamente de su hermano. Cuale grita pervertido y comienza a temblar pues se siente humillada y vulnerable. Akira no comprende nada de lo que sucede pero ve que su hermana está temblando y se preocupa. Entonces se ofrece a llevar su bolso y tomar la delantera todo sea para cuidarla. Al fin y al cabo es su hermano. Moyako se enternece con esta acción pero continúa pensando de que su hermano es un pervertido. Sin embargo cuando esta plantea que le da vergüenza volver juntos porque todos creerían que él está detrás de ella. Moyako se sonroja al pensar de que él podría estar detrás de ella. Y bueno y otro día Moyako está haciendo las tareas del hogar cuando nota que la leche de heladera está a punto de expirar. Al comentar su preocupación en voz alta Akira se ofrece a tomar el último vaso. Y terminaría de aprovecharla antes de su fecha de expiración. Moyako le ofrece el vaso y se alegra de que su hermano esté tomando la leche que le dio su hermana. Esto comienza a generar un nuevo tornado de pensamientos intrusivos. Que bueno no creo que sea necesaria la explicación de los pensamientos. Me parece que está bastante clara la imagen que se formó en su cabeza nuestra chica. En fin en otro momento Moyako prepara la bañera para un largo baño caliente y le ofrece a Akira bañarse primero. El muchacho está muy concentrado en un videojuego por lo que le dice que tal vez es mejor que se bañe. Ella primero mientras se quita la ropa Moyako comienza a pensar que todo eso era un plan para espiarla. Pero se pone seguro a la puerta y el problema es resuelto. Mientras se sumerge en la bañera comienza a recordar de que de pequeños ambos hermanos se bañaban juntos. Y afirma que le gustaría bañarse con él en ese momento. Pensamiento que le genera una gran vergüenza. Entonces como de costumbre comienza a proyectar sus pensamientos locos en las que asegura que el verdadero plan de Akira era bañarse luego de ella para utilizar y beber la misma agua en la que estuvo su cuerpo. Y pues esta piensa que debe vaciar la bañera pero sería un gran desperdicio ya que en Japón se espera de que se cuiden los recursos. Entonces desesperada comienza a tomar el agua de la bañera un largo rato. Después Moyako aparece en la sala apenas cubierta con una toalla pero fuera de sí le da a Akira un vaso con agua caliente. Akira sin comprender lo que sucede le pregunta que es eso y ella afirma que es el agua donde se bañó ella incitándolo a que tome todo lo que hay en el vaso. Al oír la propuesta de su hermana Akira si es que ella es segura que jamás haría algo así. Dándonos cuenta que la loca aquí es la hermana y el chico no. Ser hermanos que viven juntos cuando uno de los dos está obsesionado con el otro no voy a decir quién de los dos está. Es un tanto complicado ya que las tareas más fáciles y cotidianas pueden convertirse en un problema y el baño es uno de ellos. Akira se encuentra en la bañera tomándose un baño cuando se da cuenta de que se ha quedado sin shampoo. Entonces como cualquier hermano normal le pide a Moyako que le alcance un shampoo nuevo. Como es de costumbre la muchacha comienza a pensar lo peor de la situación. Piensa de que Akira es un exhibicionista que solo ha utilizado la excusa del shampoo para hacerla ir hasta el baño y mostrar su cuerpo desnudo. Pero Moyako no permitirá que esto suceda. Entonces deja el shampoo fuera del baño. Akira no entiende por qué su hermana se comporta así por lo que le insiste en que deje el shampoo dentro del baño al lado de la puerta. De esta manera no debería ver nada pero la mente de Moyako ve siempre más allá de lo normal. Y continúa pensando de que Akira solo está planeando algo para acosarla. Además quien sospecha de él si son hermanos y viven en la misma casa. Entonces se cubre los ojos para entrar y dejar el shampoo. Pero se excede con ello y camina dentro del baño más de lo esperado. Por lo que acaba resbalando con un jabón. Y cayendo en la bañera sobre el cuerpo de Akira. El muchacho al observar la blusa ahora transparente y mojada de su hermana se sonroja por primera vez. Y deja que Moyako se ponga bien. Y esta se enfada pues cree que desde un principio este fue el plan de Akira. Otro día mientras toman el desayuno Akira tira accidentalmente su taza de café sobre sí mismo. Y Moyako corre a ayudarlo. Sin embargo al acercarse nota que toda la bebida ha caído justo en las partes sensibles del muchacho. Como de costumbre comienza a pensar de que es un plan para obligarla a que lo toque. Sin embargo ya que se ofreció a secarlo y no puede dar marcha atrás. Lo tiene que hacer pero cuando está a punto de acercarse. Akira le dice que puede limpiarse solo y comienza a secarse. Entonces se da cuenta de que no seca en lo absoluto. Y está a punto de sacarse la camisa y los pantalones para poner a lavar la ropa. Pero Moyako se desespera y comienza a pensar que en realidad su plan original de nuestro chico. Era tener una excusa para desvestirse frente a ella. Finalmente Akira se cambia en su cuarto. Y pues una vez más nuestra chica es una loca. Ese día en la escuela el director regaña a un estudiante llamada Saeki. Por usar una chaqueta que no pertenece a la preparatoria. La muchacha sabe que lo que hace es para dar una lección al resto sobre lo que no se debe hacer. Por lo que le resta importancia. Sin embargo en ese momento aparece Moyako para defenderla. Asegurando que si Saeki la castigan por no cumplir las normas de vestimenta. Entonces también deberían castigarla a ella. Pues siempre ingresa a la escuela con su chaqueta rosada. Una que no está asignada por el colegio. El director asegura que no es lo mismo porque ella si es inteligente. Y Moyako utiliza un argumento muy convincente. Diciéndole que la inteligencia no tiene nada que ver con la disciplina y las reglas. Por lo que tiene que utilizar los mismos parámetros para medir a todos. Por primera vez nuestra chica es justa y no tiene pensamientos raros en esta situación. El director se ve humillado frente a otros alumnos y no le queda otra opción que dejar ir a Saeki. Más tarde las dos muchachas están juntas en el colegio. Y Saeki le agradece a nuestra prota por haberla ayudado anteriormente. Moyako asegura que la vestimenta es parte de la identidad de uno mismo. Y no deberían meterse en esos asuntos si no le competen. Saeki admira la inteligencia de Moyako. Entonces medio de la nada y sin razón Moyako le confiesa a Saeki que su hermano menor es un pervertido. Que está enamorada de su hermano mayor. Saeki no puede creerlo. Pues son compañeros y siempre lo vio como alguien normal. Básicamente. Nuestra prota es normal pero la loca aquí es la hermana. Aún así admira tanto a Moyako y ella le dice con tanta seguridad que debe ser cierto. O sea termina creyéndole a la loca de la hermana. Ese día Saeki llega a clase junto cuando Akira conversa con su compañero. El compañero le pregunta sobre su hermana mayor. Yakira asegura que no puede verla como una mujer porque es su hermana. El compañero insiste con el tema pero en ese momento aparece Saeki. Quien golpea al muchacho hasta que se va a su banco. Saeki se sienta en su banco junto a Akira. Y al mirarlo no puede evitar pensar en las palabras de Moyako. Entonces se aleja unos centímetros de su banco. En otro momento Moyako se encuentra con su amiga y otra compañera de curso llamada Uriza. A quien llamaremos amiga 2 por fines prácticos. Las tres muchachas comienzan a conversar. Cuando observan a lo lejos a Akira quien tiene su mejilla colorada. Amiga 1 asegura que debe ser porque se durmió en la clase. Pero Moyako está totalmente convencida de que se debe a que flotó su mejilla contra algo. Pero no contra cualquier cosa. Sino que piensa que podría ser contra una fotografía de su hermana. Y pues acarició repetidas veces su rostro con la foto de Moyako según esta. Lo que le llevó a tener el rostro colorado. Amiga 2 asegura que seguramente no conforme con acariciarla seguro también la besó. Moyako afirma que podría ser cierto. Sin embargo eso se le notaría en la lengua. En fin no voy a reproducir todo el diálogo. Pero básicamente amiga 2 tiene la mente más sucia y trastornada. Que no está protagonista media loca. Estas chicas. Más tarde en clases de cocina. Moyako prepara unas galletas perfectas y deliciosas. Y sus amigas le preguntan a quien se las regalará. Todos los chicos de la clase esperan la respuesta. Porque están enamorados de ella. Moyako asegura que se las dará a Akira luego de la clase. Le entrega las galletas a Akira. Amiga 1 asegura que siempre le regala cosas a su hermano. Y es el primero en el que piensa. A lo lejos Seiki piensa que a todos les gustaría tener una hermana como Moyako. En ese momento Moyako recuerda que algunas galletas tienen formas de corazón. Por lo que Akira podía interpretar esto como una insinuación de su parte. Moyako entra en crisis y empuja la bolsa de galletas. Logrando que caigan al suelo y se destruyan. Entonces todos van a buscar las galletas. Y Moyako está feliz de haber disimulado las que tenían forma de corazón. Pero igualmente se entristece. Porque habían salido muy bien. Y ahora están en el suelo destruidas. Al ver la decepción de su hermana Akira toma uno de los trozos de galleta. Y se lo come. Y asegura que están deliciosas a pesar de haber perdido su forma. Luego junta todas las galletas de nuevo en la bolsa para comerlas más tarde. Moyako se sonroja al ver la actitud tierna de su hermano. Y ya en las escaleras Saeki les toma una foto. Porque les gusta la relación que los hermanos tienen entre sí. En otro momento los dos hermanos. Amiga 1 y Amiga 2. Y Saeki deciden juntarse en la casa de nuestros protas. Para observar el partido de la selección japonesa de fútbol. Mientras Moyako como anfitriona del hogar se hace cargo de preparar bebidas calientes para todos. El resto de los presentes hablan del fútbol. Para ello utilizan vocabulario específico y números para hacer referencia a la información. Saeki por su lado está observando toda la casa. Está perfectamente limpia y ordenada. Y hay olor a hogar. Entonces piensa que para sí se nota que Moyako se hace cargo bien del hogar. Para ser una hermana ideal. Y no depende solo de eso decide acercarse para ayudar a Moyako. Pero ella dice que no es necesario. Cuando Saeki asegura que ella no entiende nada del fútbol. Y de lo que están hablando los pensamientos intrusivos comienzan a llenar nuevamente la mente de Moyako. Entre el vocabulario específico y los números se confunden. Y comienza a creer que en realidad están utilizando un lenguaje propio entre todos para hablar de cosas sin que ella se dé cuenta. Como lo trastornado de los pensamientos escala cada vez más rápido. Moyako decide intentar descifrar que es todo aquello que están diciendo. Pero todo lo que se le ocurre es cada vez peor. Y claramente todo termina en cosas obscenas. Al pensar que todos están hablando de cosas obscenas y en código para que ella no se dé cuenta. Se pone mal y comienza a temblar alevosamente frente a todos los presentes. Todos se preocupan y Amiga 1 le dice que ella le mostrará de qué hablan. Para que se dé cuenta que es una diversión. Cosa que no le agrada para nada a Moyako. Porque, bueno, ya se imaginan quien interpretó en ese mensaje. Finalmente le explican que todos están hablando de fútbol y no de cosas obscenas. Pero los nervios y la incomodidad de Moyako continúan presentes. Ya que esta chica está muy loca. Las clases han terminado y comienzan las vacaciones de verano. Por lo que todo el grupo de nuestros protagonistas decide ir al centro comercial a comprar trajes de baño. Las chicas están observando y eligiendo trajes de baño. Mientras todas quieren algo revelador. Y atrevido para aprovechar su juventud. Saiki prefiere algo más bien sobrio. Y no ser tan revelador. Mientras las chicas conversan sobre esto. Akira se mantiene al margen y asegura que debe ser difícil. Para ellas probarse y buscar trajes de baño con un chico cerca. Por lo que decide esperarlas en un pasillo del centro comercial. Mientras toma una bebida. Las chicas comienzan a probarse sus trajes de baño. Y deciden hacer una suerte de pasarela. Para que las otras opinen sobre que también o no quedan los trajes de baño. La primera en probarse el traje de baño es Moyako. Sin embargo, mientras está cambiando. Cuando se comienza a pensar que las palabras de Akira eran un engaño. Y que en realidad está escondido en la tienda. Esperando para observar a todas las chicas en sus trajes de baño. Entonces le había un mensaje de texto bastante críptico. Amiga uno que no entiende nada de lo que dice. Pero al comprenderte que manda un mensaje desde el probador. Decide avisarle a Akira que su hermana puede estar en peligro. Ya que le puede estar pasando algo. Akira sin pensarlo dos veces entra a la tienda y pregunta a Moyako que sucede. Al oír su voz la chica se pone nerviosa y deja caer el teléfono. Justo en el momento en el que Akira pasa frente al probador. Por lo que se resbala con el teléfono y cae dentro del probador. Y sobre el pecho de Moyako. Ella lo llama pervertido y sus amigas se ríen del accidente. Y ya el otro día Moyako ha aceptado un trabajo de moza en una cafetería de mate. Aunque quiere mantenerlo en secreto porque le avergüenza. Sobre todo que no quiere que se entere Akira. Sin embargo la chica que lo contrató le comentó a Amiga 1 que Moyako trabaja allí. Y ella y Akira aparecen un día para visitarla. Moyako comienza a pensar de que Akira es un pervertido obsesionado con las mate. Y además son muchos los hombres que tienen fantasías con tener una mate. Una sirvienta leal y fiel. Por lo que un pervertido como él no la querría. O sea todo esto se lo imagina nuestra chica loca pensando en su hermano. En fin a pesar de eso decide que ignorará al pervertido de su hermano. Para hacer bien a su trabajo. Entonces le toma el pedido a Amiga 1 y a Akira. Y rápidamente les lleva el pedido a la mesa. Amiga 1 le pide la opción que escriba algo con Ketchup en el plato de Akira. Y Moyako comienza a pensar que su hermano aprovechara la situación de esclava total. Y lo obligará a confesarse. Entonces se pone nerviosa. Y hace un desastre con el Ketchup en el plato de Akira. Cuando vuelve de sus pensamientos intrusivos pide disculpas y asegura que le dará un plato nuevo sin Ketchup. Pero Akira le dice que no hay problema. Come un bocado y luego le confiesa que en realidad está allí para apoyarla. Como es el primer trabajo de Moyako. Solo quería darle ánimos y se alegra mucho de que su hermana esté poniéndole mucho esfuerzo al trabajo. Esa noche Moyako y Akira miran una película de terror. Y la muchacha se asusta tanto que en una parte que busca el resguardo de su hermano. Y accidentalmente golpea con su pecho el rostro del chico. Luego de eso continúa normal y cada uno se va a dormir. Sin embargo esa noche Moyako tiene muchas ganas de ir al baño. Pero está totalmente asustada por las películas de terror y no sabe si salir o no. Luego de mucho pensarlo decide que irá al baño. Porque las cosas que salen en la película no son reales según ella. Sin embargo cuando está en el baño comienza a pensar que todo eso fue una estrategia de Akira. Para obligarla a ir al baño de noche y hacerle cosas raras. Cuando comienza a enloquecerse por sus pensamientos. Akira sale de su cuarto a buscar agua y se topa con Moyako en el suelo. Lo que le asusta. Y pues así pasa la noche. Cuestión. Después de esto todo el grupo decide ir a la playa y disfrutar las vacaciones de verano. Antes de entrar al mar Moyako les dice a todos que hagan un calentamiento para evitar problemas. Pero la única que le hace caso es a Eki que se queda a su lado calentando. Los otros te se dirigen rápidamente al mar y comienzan a jugar entre ellos. Entonces Moyako comienza a pensar que evitar el calentamiento es un plan de Akira. Para que ella le tenga que hacer respiración boca a boca por si sucede algo. Pero ella dice que no permitirá eso. Y sale corriendo al mar para evitar que él se dañe. O sea nuestro chico. Sin embargo ella acaba ahogándose en su pecho. Bueno más tarde deciden comer sandía. Pero no de manera normal sino a través de un juego. Que consiste en que una persona se cubre los ojos y los otros la guían. Hasta estar frente a la sandía y golpearla. Con un palo para obtener fragmentos que se puedan tomar con una mano. Quien se cubre los ojos es Moyako que comienza a jugar confiada. Y presta más atención a la voz de Akira. Porque es la que está más acostumbrada. Pero entonces comienza a pensar que su hermano se está aprovechando de ella. Para guiarla hasta él y hacer cosas pervertidas. Moyako no dejará que esto suceda. Y comienza a enojarse. Por lo que finalmente acaba golpeando enfurecidamente la sandía. Y partiéndola en mil trozos pequeños. Esa misma noche todo el grupo juega con juegos artificiales. Logrando encenderlos con la llama de una vela. Sin embargo la brisa de verano logra que se apague la llama de la vela. Y la única que tiene su fuego encendido es Moyako. Akira le pide que utilice ese fuego para prender el suyo. Pero la muchacha comienza a pensar de que es algo así como un beso indirecto. Si. Yo también quedé confundido con las relaciones extrañas. Totalmente forzadas por Moyako. Pero bueno nuestra chica es una loca. Ya hay que entenderla. En fin Moyako apaga el fuego artificial de su hermano enfurecida. Y Saeki y Amiga Uno juntan sus bengalas para generar una llama más grande. Lo que genera una cierta necesidad de competencia. En Akira que le dice a Moyako que también unan sus bengalas para tener una llama grande. Moyako al principio se emociona. Pero utilizando la misma lógica que minutos antes considera. Que es una perversión de su hermano. Que solo quiere hacer algo así como un beso indirecto. Mientras ella lo regaña y el resto intenta detenerla. Sin entender que pasa. Una mujer observa a los chicos a lo lejos sonriendo porque se divierten. Pero no parece ninguna adulta que haya aparecido en capítulos anteriores. En fin las vacaciones en la playa terminan. Y el grupo se toman el tren de noche para volver a sus casas. Y el día ha sido agotador. Y Akira y Moyako se duermen en el viaje de vuelta. Apoyando la cabeza en el hombro del otro. Como cualquiera de nosotros cuando viajamos con algún hermano. Esta escena causa mucha ternura en sus amigas. Que consideran que los hermanos tienen una relación muy tierna entre ellos. Y así finaliza esta serie. Si quieres que saque más resúmenes así. 20.000 likes y comenta. Hermana loquita para que te dé un corazón. Y cabe recalcar que si hay 300 comentarios en 24 horas. Mañana mismo saco un video. Y puede ser que haya videos diarios. Así que esto queda en ustedes.